Pues en este vídeo vamos a seguir avanzando en lo primero que hicimos, en el único vídeo que tenemos, en el primero de baile en pareja, de baile de salón, que fue, si recordáis, una coreografía sencilla de cumbia, de cumbia en pareja, ¿vale? En este vídeo vamos a ver un solo paso, voy a explicar, como hicimos en el anterior, los pasos del hombre y los pasos de la mujer, por separado, y a vosotros os toca juntar en casa el paso en pareja. Este paso es la cumbia cruzada de la mujer, la mujer que hace una cumbia con los pasos cruzados, por eso se llama cumbia cruzada de la mujer, ¿vale? Voy a empezar explicando los pasos del hombre y después explicaré los de la mujer. Vamos, a ver, el paso del hombre, el problema, comienza con dos básicos, simplemente os voy a recordar el básico, el hombre iba con la izquierda detrás del derecho y vuelve al sitio, derecho y detrás del izquierdo y vuelve con sus tiempos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y cuento así para poder decir los pasos siguientes, un, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿entendido? Vale. Entonces, este paso de los cruzados de la mujer empieza con dos básicos del hombre, un, dos, tres, cinco, seis, siete, y en el tercer básico que vamos a hacer con la izquierda, yo con mi mano derecha pido la mano derecha de la mujer, lo que llamamos en el baile de salón, hola, ¿qué tal? La postura en el saludo, derecha con derecha, hola, ¿qué tal? En el tercer básico del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, quedaría en el siguiente modo, el primer básico, un, dos, tres, cinco, seis, hola, ¿qué tal? Hago el tercer básico y traigo a la mujer a mi derecha, ¿vale? El hola, ¿qué tal? He tirado de la mujer y ella dando media vuelta, se me coloca a la derecha, voy a repetir. Un básico normal, un, dos, tres, segundo, cinco, seis, siete, en el tercero, hola, ¿qué tal? Pero hago el básico y tiro de la mujer y la coloco a mi derecha, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he llegado aquí, mi mano derecha está con su derecha cogida, más o menos, a la altura del hombro derecho de la mujer, porque ella también está mirando hacia allá, como yo. Entonces, mi mano derecha con su mano derecha apoyada un poco en el hombro derecho y con mi mano izquierda pido su mano izquierda, ¿vale? Que la tendré aquí. Entonces, yo tengo las dos manos de la mujer, una, la derecha, su hombro, de izquierda, por izquierda, aquí delante de mí, para poder ahora dar las indicaciones, ¿vale? Repito otra vez, desde los básicos hasta llegar a esta posición. Primer básico, un, dos, tres, segundo, cinco, seis, siete, hola, ¿qué tal? Tercer básico y coloco a la mujer aquí, a mi derecha, pido la mano izquierda, y hago el cuarto básico, cinco, seis, siete, ¿vale? Con la mujer aquí colocada, ya he hecho el cuarto básico. Entonces, ahora ya hago todo seguido hasta el cuarto básico. Primero, un, dos, tres, segundo, cinco, seis, hola, ¿qué tal? Cojo a la mujer, la coloco, y el cuarto básico, cinco, seis, siete. Terminados los cuatro básicos, el hombre va a hacer cuatro meneitos. Primero a la izquierda, segundo a la derecha, tercero a la izquierda, cuarto a la derecha. Un, dos, tres, segundo. Un, dos, tres, tercero. Un, dos, tres, cuarto. Un, dos, tres. ¿Vale? Entonces, con la mujer aquí a mi derecha, él hace meneitos, mientras la mujer va a hacer sus cruzados, el que da nombre al paso. Repito, un meneito. Dos, tres, y cuatro. ¿De acuerdo? Vale, entonces, en este cuarto meneito sería cuando yo vuelvo a colocar a la mujer de frente a mí para cogerla y volver a empezar la coreografía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para en el cuarto meneito colocar a la mujer? Vamos a hacer los cuatro meneitos. Un, dos, tres, a la derecha, segundo, a la izquierda, tercero, y atención, en el siguiente, mientras lo hago al meneito, con mi mano izquierda, que tengo cogida, la izquierda de la mujer, la paso por encima de su cabeza, obligándola a dar media vuelta, y la traigo a mi nuca, soltándola. ¿Vale? Para coger aquí su mano derecha, porque ella se habría colocado en la postura del baile. Entonces, con mi mano izquierda paso por encima de su cabeza, la obligo a girar, coloco su mano en mi nuca y la suelto para coger su mano derecha. Entonces, ahora, haciendo los cuatro meneitos, hago el final para colocar a la mujer. Un meneito. Dos. Dos. Tres. Y ahora, por encima de su cabeza, coloco a la mujer, y ya la tengo delante de mí, para empezar, otra vez, con la izquierda, pues el básico, o el paso que viniera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer todo. Dos básicos primero. Un, dos, tres, cinco. Hola, ¿qué tal? Digo. En el tercer básico coloco a la mujer, y con ella colocada, hacemos el cuarto básico. Cuatro meneitos, ya he cogido su mano izquierda. Un, dos, tres, segundo. Un, dos, tres, tercero. Un, dos, tres, coloco en el cuarto a la mujer, y empiezo otra vez. Paso básico. Dos. ¿Vale? Entonces, una vez más, repito los pasos del hombre, básico normal. Un, dos, tres, segundo. Ahora, pido hola, ¿qué tal? A la derecha. Traigo a la mujer aquí, y con ella aquí hago el cuarto básico. Ahora, cumbia a la izquierda, perdón. En el hito a la izquierda, en el hito a la derecha, en el hito a la izquierda, y ahora coloco a la mujer por encima de su cabeza, a mi cuello, y empiezo otra vez. ¿Vale? Esto serían los pasos del hombre. Vamos a hacer ahora los pasos de la mujer. Vamos ahora entonces con el paso de la mujer. El hombre antes estaba de frente a la cámara, la mujer, por tanto, está de frente a la cámara. ¿Vale? Vale. La mujer empieza con dos básicos. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. En el tercer básico, el hombre lo va a pedir, en hora que dan la mano derecha, mano de atrás, y giro, porque el hombre entira de mí y le coloca. ¿Cómo es ese giro? Es en el tercer básico, y es así. Un, dos, tres, y acaba el básico aquí, el cuarto básico. ¿Vale? Repito otra vez. Los dos básicos, primero, la derecha detrás. Un, dos, tres, segundo, cinco, seis, siete. No te repite a la mano derecha. Ahora, ¿qué tal? Y yo, al hacer el básico, giro a mi izquierda. Uno, dos, tres. Ya me ha colocado el hombre a su derecha. El hombre estaría aquí, en este momento. ¿Veis? Su mano derecha tiene cogida la mía y la atendíamos en mi hombro. Y aquí me pide la mano izquierda. Voy a repetirlo una vez más, seguido. Empieza. Un, dos, tres, y en el tercer básico me pide la que tal, me gira, y acabamos juntos, cada uno su básico. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, hasta aquí habíamos hecho los cuatro básicos, colocando a la mujer en su sitio. Ahora, vienen los pasos cruzados. Dos, la mujer se ha quedado con su derecha preparada para hacer el paso. Entonces, son, cruzando por delante, son cuatro. Un, dos, tres. Segundo, con la izquierda. Tercero, con la derecha. Y en el cuarto, que el hombre hacía un cuarto meneíto y nos colocaba a la mujer, nosotros no vamos a hacer el último cruzado, sino que como el hombre va a levantar su mano izquierda para girarnos, yo voy a ir con mi izquierda, delante, giro el derecho donde está, y junto el izquierdo, y su mano izquierda la ha colocado el hombre en su nuca. ¿Vale? Voy a repetir otra vez desde los cruzados. Un, dos, tres, primero. Cinco, seis, siete segundos. Un, dos, tres, tercero. Y en el cuarto, cuando el hombre tira de mi mano para colocarme, hago con los pies. Izquierdo, delante, derecho lo giro donde está, y el izquierdo lo junto. Y ya tengo mi mano en su nuca porque él la ha colocado. Una vez más ya, seguido. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y empezaríamos otra vez ya el paso básico. ¿Vale? Entonces, voy a hacer ahora toda la coreografía de la mujer. Pedir el básico. Segundo básico. Hola, ¿qué tal? Me coloca la mano derecha. Me coloca aquí. Básico. Y ahora cuatro puntadas. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos. Me coloca el hombre. Cinco, seis, siete. La mano derecha. Y empezamos otra vez. La coreografía. Por el paso que se quiera. ¿De acuerdo? Una vez más, todos los pasos de la mujer. Derecha atrás. Derecha atrás. Derecha atrás. Y izquierda atrás. Segundo. Hola, ¿qué tal? Me coloca la mano derecha. Marco el básico. Y me coloco. Hacemos el cuarto básico. Cruzados. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Me coloca. Cinco, seis, siete. La mano. Y empezamos otra vez. ¿De acuerdo? Vale. Voy a poner una música de cumbia. Y hago los dos pasos. Los del hombre y los de la mujer. Con la música. En el siguiente trozo. Los pasos del hombre. Con música. Empezamos. Así con. Uno. Hola, ¿qué tal? Trae con la mujer y a cabo. Paso. Menelitos. Uno. Dos. Tres. Coloco a la mujer. Y en el centro. Un. ¿Vale? Vale. Vamos a repetir otra vez. Empezamos. Paso básico. Uno. Dos. Hola, ¿qué tal? Trae con la mujer. Acabo. Uno. Dos. Tres. Coloco a la mujer. Y vuelvo a empezar. ¿Vale? Repito una vez más. Primero. Dos básicos. Uno. En el tercero. Hola, ¿qué tal? Trae con la mujer. Y cuarto básico. Menelitos. Uno. Dos. Tres. Coloco a la mujer. Y empezamos. Uno. Dos. Vale. Vamos con el paso de la mujer. Por música. Empieza. Paso. Empieza con la derecha. Uno. Dos. Tres. Ya. Uno. Ahora, ¿qué tal? Ahora, ¿qué tal? Me coloco. Acabo. Y cruzando. Uno. Dos. Tres. Me coloca. Cinco seis. Uno. Viene. Una vez más. Paso para la mujer. Uno. Dos. Tres. Ya. Uno. Dos. ¿Qué tal? Me coloco. Cuarto básico y cruzado. Uno. Dos. Tres. Me coloca. Cinco seis. Y vas. Y por la derecha. Una vez más, por último, el de la mujer. Un, dos, tres, ya. Un, dos, ahora que tal. Me coloco a cabo el gaso y cruzado. Uno, dos, tres. Colocación del hombre y empezamos los dos. Vale. Esto sería para vosotros el trabajo de juntar en casa. Vamos a ver qué tal me lo hacéis.